Hola a todos y bienvenidos otro viernes a mi canal Bueno, esta semana traigo por fin el Vlogmas Que tenía unas ganas, bueno ya lo sabréis porque he estado súper pesada por Instagram, por Youtube, por todos sitios He estado súper pesada con los Vlogmas porque es que de verdad os digo que me hacía muchísima ilusión Entonces, ¿por qué empiezo hoy los Vlogmas? ¿Por qué no ayer? ¿Por qué no...? Bueno, pues porque hoy es jueves Y mañana viernes voy a tener la comida con Sergi en la que nos vamos a dar los regalos de Navidad Y va a ser como así un poco de despedida Y bueno, os voy a contar lo que me ha pasado porque es que es surrealista Yo el regalo a Sergi normalmente se lo doy a su hermana para que el día 25 se lo ponga en el árbol Pero este año me he arriesgado y no sé si tendrá que cambiarlo Y como no sabía si tendría que cambiarlo y lo compré en el Black Friday Dije, no vaya a ser que justo vayas a la tienda y no tengan una talla más para que lo cambies O algo así y no lo puedes cambiar, te tengas que esperar más días y al final no lo puedas cambiar Porque claro, como lo compré con el descuento, luego me hacen el vale y luego pierdo dinero Entonces dije, bueno, pues nos lo damos antes y ya está Él ha adivinado mi regalo ¿Cómo? No lo sé Pero, o sea, no sé Yo lo que le he comprado son unas Vans negras Él de toda la vida me ha dicho que los zapatos negros no le gustaban Pero dice que, no sé, dice que no le quedan bien en el pie Y esto es una chorrada Entonces, a mí me parece que las Vans negras son súper bonitas Le quedarán genial Y bueno, mañana las veréis Y eso Entonces, hoy me estaba emplandeciendo un montón de zapatos Y ha repetido un montón de veces lo de las Vans negras Y yo que no, que no, que no Y no sé de dónde se ha sacado lo de las Vans negras O sea, yo sé que en el fondo sabe que son las Vans negras No tengo ni idea de dónde se lo ha sacado Porque yo no he dicho ni mu Pero bueno Entonces, ¿qué he hecho? He hecho un plan maestro para despistarlo esta tarde en clase Lo que he hecho Voy a poner el teléfono, es que me canso de verdad Voy a poner el teléfono en algún sitio Lo que he hecho ha sido Decirle que era un regalo muy divertido Y que era, o sea, no sé cómo Pero le he medio dicho que era de Disney, ¿vale? Y yo sé que a él, Disney, no le gusta nada Aunque yo soy una loca Pero a él no le gusta nada Y mucho menos en unos zapatos Entonces, él ahora estaba como emperrado En que sería de Disney, de Disney Es que, jopé, es que no me gusta nada Disney Es que, ¿cómo voy a ir por la vida con unos zapatos de Disney? Es que qué vergüenza, no sé qué Yo diciéndole, jopé, pues tendré que ir a cambiarlos En serio, tío Es que yo pensaba que le iban a gustar, no sé qué Yo haciéndome la tonta y la rayada, ¿vale? Y esto lo he hecho para despistarle Porque en realidad tengo las vans Y lo que voy a hacer es Yo me he comprado unas zapatillas Que me las compré el otro día Porque necesitaba zapatillas de estar por casa Que son todas negras Con Mickey Mouse en el medio Y son buenísimas Entonces, lo que voy a hacer es ponérselas en una bolsa Y dárselas primero Entonces, ya luego, darle las vans No sé cómo reaccionará No sé, al final las vans irán muchas gracias Pero que sí, porque me hacía mucha ilusión Me da rabia que siempre me adivine los regalos Porque es que siempre me los adivina No sé cómo, pero siempre me los adivina Y yo, de mi regalo, no tengo ni idea Pero ni idea Porque normalmente, o sea Me ha ido como dando pistas Porque yo le he hecho un tercer grado hoy Y me ha ido dando pistas Me ha dicho que es una cosa A ver, si en este momento del vídeo Cuando os dé las pistas Sabéis lo que es O tenéis alguna idea Dejadlo en los comentarios, ¿vale? Y luego veis si lo habéis acertado o no Que me pica Vale Me ha dicho que es una cosa Que muy poca gente tiene Y que muy poca gente sabe lo que es ¿Vale? Que luego cuando lo ves Ya sabes qué es Pero que así dicho Que muy poca gente sabe lo que es No lo ha podido comprar en España Lo ha tenido que comprar en una tienda de Estados Unidos Por la cual cosa No sé Que no hay tienda aquí Que lo vendan O al menos él no la ha encontrado La cosa es bastante rara Ya de por sí Eso es una cosa Que puedes tener en casa Y que a la gente le gusta También sacar a la calle También me ha dicho Que yo en algún momento Se lo he mencionado O sea Que yo sé lo que es Que muy poca gente lo tiene Muy poca gente lo necesita Y que es como para un grupo determinado de personas Esta cosa Le he dicho Desde una gofrera Hasta un patinete eléctrico Hasta un estabilizador para la cámara Es que no tengo ni idea Pero ni idea Ni idea Si vosotros tenéis alguna idea Dejadmelo en los comentarios Y eso A ver mañana Que tal Yo ahora ya Es súper tarde Y he llegado a casa Muy tarde Ya no voy a hacer nada De estudiar Y yo creo que ya Nos vemos mañana Buenos días Estoy súper cansada Y creo que no me voy a preparar Ni el desayuno En plan que me voy a coger unas galletas Y ya está Porque es que no me apetece nada Hoy Al menos No hace No hay niebla Porque aquí Siempre 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 Hay un montonazo Pero está O sea El día Súper Súper negro Es que es súper de noche Mirad Es como oscuridad 100% Pero bueno Voy a desayunar Nos vamos a la uni Centrado Cuidado La De la vida Según los pesados Nos vamos a la mitad La la ¿Por qué? Aquí está Los pesados Para que En el Carta O Tijo Y Es que Es que Es que Hola Ya he salido de clase Y estoy con Celci Nos vamos a ir a comer Ya tengo el regalito Aquí Que me da Tengo un montón De ganas De dárselo Y también De saber Que es el mío Estoy súper contenta Hemos hecho súper intensivo Esta mañana Hemos tenido Tres horas De anatomía De digestivo Luego una de Cardiorrespiratorio Y por la tarde Vamos a tener Dos horas más De 6 a 8 De Digestivo también Pero de fisio Así que Bueno Ahora vamos a comer Nos despejamos Y tengo muchas ganas Vale Soy tan ansias Que es que No me puedo aguantar Más A saber Que es el regalo Y Los vamos a abrir Ahora Primero lo va a abrir Sergi A ver Va Te gustan? Tío Si Si que me gustan Que guay Es disimulado Mickey Mouse Hombre Como mi puño Ya te lo dije Bueno yo pensaba Que no nos está Para todo el tiempo En la calle Por casa Me da igual Que sean de Mickey Mouse Ajá Por casa Me da igual ¿Te gustan o no? Sí Sí Ahora dime la verdad A mí me gustan Si te gustan No te doy los de verdad Ah que yo los de verdad Estas son mis apreciadas De estar por casa Si quieres te las doy Pero Te vas a hacer Te lo doy Es el de verdad Abre la mochila Tío Ya las veía yo un poco de chica Digo Estas un poco de chica Son súper chulas Te gustan Sí Qué desesperabas Que fueran las otras Me esperaba unos zapatos De Mickey Mouse Qué chulos Es una talla 44 Seguro que me van bien Muchas gracias Te gustan 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 Sexy A ver Mirad que chulo Estamos aquí probándolo Voy a bajar escaleras a ver si funciona De verdad el estabilador El estabilizador Vale Espero que la gente no me mire super raro Tiene un modo que es como que me sigue la cámara A ver, me sigue la cara Y vuelve hacia mi Me voy hacia aquí Y vuelve a mi cara Es genial, a ver voy a bajar escaleras Bueno pues A ver si Está estabilizado Porque ya sabéis que mis vlogs hasta ahora Han sido bastante Bastante Movidos O sea que guay Yo creo que si va super bien Mi cara Que guay Bueno Ya voy utilizando el estabilizador Que esto es una pasada Ahora me parece que he puesto el modo de Sí vale El modo de seguirme Lo que me parece que hay una aplicación Que cuando me la descargue Me seguirá la cara O sea directamente Porque si ahora hago así Veis el techo Y hay una que me sigue la cara todo el rato Entonces me la descargaré Estoy super contenta La verdad es que es un regalazo Y bueno Ya os dije ayer Os dije Me parece que tal vez es un estabilizador Y era Y me alegro un montón Estoy muy contenta Y me encanta Y va super super bien Estoy super contenta Con mi nuevo juguete Jope Y a él Las zapatillas también le han gustado mucho No lo parecía Porque estaba un poco cohibido por la cámara Pero sí que le han gustado mucho Y ahora se ha ido a entrenar Hemos bajado a su casa Hemos jugado un poco Con esto Hemos mirado como iba y todo Y ahora eso Se ha ido a entrenar Y yo os me he venido a la universidad Porque Eso como tenemos clases de 6 a 8 Pues digo Me voy allí Y ya aprovecho un poco Lo que me queda de tarde Y voy a la biblioteca Y así os hago un poco de apuntes Entonces Eso es lo que voy a hacer Y Bueno Después vendrá él Y ya a las 8 me iré A Zaragoza Que viene a buscarme mi padre A mí y a mis hermanas No Gracias Juan Bueno, se ve un pelín oscuro Pero, vale, gracias He salido de clase hace nada Hace una hora Que ha sido muy duro y muy intensa Dos horas tan tarde y un viernes Cuando llevas todas las horas acumuladas de toda la semana Pero bueno He salido de clase, he ido a casa Me he hecho la maleta súper deprisa Y ahora ya estoy yendo hacia Zaragoza Así que creo que voy a cerrar aquí el vídeo Espero que este vlog os haya gustado mucho Y nos vemos la semana que viene Adiós